¿Cómo se encuentran y conversan esas intenciones que ambas tienen para beneficio de esta sociedad? Quiero compartirles a continuación, rectores, el testimonio del Dr. Hamil Salmi. Es un experto en educación superior, asesor del Banco Mundial y recientemente visitó la Universidad de Antioquia. Es un aporte de verdad muy valioso y que nos da y nos vislumbra esos desafíos sobre las carreras futuras y qué es lo que se viene para la universidad. Todo es el ajuste, el desafío de la universidad. Ya ustedes lo decían, estamos ante un reto fundamental en el cambio de paradigma y es probable que nuestro pensamiento ya sea algo vetusto para las exigencias de las nuevas generaciones. Frente a ese reto de permanencia de los jóvenes, más allá del asunto solidario, de permanencia, de becas, ¿qué puede ser más atractivo para los jóvenes en la instancia, en la universidad? ¿Qué los hace a ellos encontrar en estas universidades esa otra casa que es el segundo hogar, de alguna manera, para aprender y ser seres humanos íntegros? A ver, yo creo que hay cosas en común entre los jóvenes de la Universidad de Antioquia y los jóvenes de la Universidad de Afín. Los mismos estratos socioeconómicos que maneja la universidad, pues hacen que muchos de nuestros jóvenes de estratos 1, 2 y 3 vean en la universidad esa posibilidad de crecimiento, esa posibilidad de estar, esa posibilidad de permanecer al interior del campus universitario, como la fuente del estudio, como la fuente del conocimiento, como la fuente de la recreación, como la fuente de la cultura. En una palabra, esa pretensión que todos tenemos de formación integral. Entonces, la permanencia dentro del campus los lleva a lo que Juan hablaba anteriormente, pues a esa relación humanística, a ese contacto muy extremo con el otro, a ese diálogo intercultural, muchas veces interpersonal, que hace que el campus universitario se vuelva un referente para ellos y es el sitio donde permanece. En el caso de la Universidad de Antioquia, gran parte de su vida, gran parte de su día. Yo pues creo, por lo poco que me toca por mis hijos, que en otro tipo de campus, con otros niveles socioeconómicos, pues también tienen esa relación, también es donde se enamoran, donde juegan, donde ven o tienen contactos muchas veces con la cultura, pero la permanencia es diferente. Señor Rector, para introducir también el siguiente asunto, a propósito del testimonio de nuestro experto en educación superior, los jóvenes están, digamos, posibilitando también o le están creando a la universidad la necesidad de nueva oferta en los programas. Hay una gran demanda, por ejemplo, en astronomía, ciencias del mar, oceanografía. ¿Cuáles son esas nuevas carreras que están tocando ese umbral que menciona el doctor Salmi? A ver, como retomando las palabras de Juan Luis, pues estamos educando jóvenes que no van a trabajar en las empresas que tenemos y que no van a desarrollar sus actividades en las áreas que nos formamos. Con el gran avance en el conocimiento, en el desarrollo científico, pues muchos de los programas que hoy impartimos van a ser obsoletos, no sólo por los contenidos que les hacemos, sino por las herramientas o los instrumentos a través de los cuales van a trabajar, que la modernidad, el gran desarrollo tecnológico, pues los llevan a ellos, con una gran capacidad de parte de ellos, eso sí, de asimilar esos nuevos conocimientos, esas nuevas tecnologías. Pero anunciemos, rector, esa propuesta en Urabá, que me parece muy importante, esa apuesta que hay de conocimiento hacia el mar. Bueno, no, en el proyecto de regionalización de la universidad, en Urabá, un mar de posibilidades, estamos, y desde siempre lo pensamos así, en turbo, en desarrollar una facultad de ciencias del mar, que va a tener desde los pregrados hasta el más alto nivel de formación, doctorados en ciencias del mar, con una gran producción, a eso aspiramos, científica, en conocer algo que, en lo que yo considero, hemos estado siempre de espaldas, nos ponen a Colombia como en un lugar político, estratégico, en todo el cono sur, y, pues, el mar a Colombia le ha servido muy poco, entre otras, como fuente de conocimiento, es prácticamente nulo. Luego, vamos a tener una muy buena ciudadela en apartado, que para todos es la capital del eje bananero, allá van a haber programas desde los tradicionales hasta los más pertinentes en la vocación del eje bananero, en el área agroindustrial. Y otra gran noticia es en Carepa, en Tulenapa, en lo que era la granja o el centro de investigaciones del ICA y de Corpo ICA, vamos a tener un gran centro de estudios ecológicos que nos ayude a conocer esa rica biodiversidad que tiene, o que la naturaleza le dio a esta región y a nuestro departamento. Bueno, yo acuñaría ese dato maravilloso que usted ha compartido también, y es que esa universidad mediana, que es la universidad regional, que le está dando un aporte importante al territorio, más de 5.200, son los estudiantes matriculados. Sí, la regionalización de la universidad en relativamente poco tiempo, Juan, porque en educación hay que hablar de largos periodos o de tiempos moderados, en prácticamente 16, 17 años hemos llegado a 5.100 estudiantes, una universidad de mediano tamaño, un logro que otras se han demorado 35, 40, 45 años. Nosotros lo hemos hecho en una forma acelerada, como factor que hemos sido y que queremos seguir siendo de equidad, de inclusión y de desarrollo regional. Doctor Juan Luis, esa universidad privada, que sin duda es una universidad líder en el territorio, es incuestionable su aporte en las distintas áreas, ¿qué anuncios tiene para esos nuevos programas que demandan el desafío moderno y también, de alguna manera, la presencia en el territorio? Gisela, en el plan de desarrollo nuestro planteamos pasar de ser una universidad hasta el año 2012 de cuatro escuelas, que éramos Administración, Ingenierías, Ciencias, Humanidades y Derecho, a una universidad al año 2018 de siete escuelas. Ya creamos la Escuela de Economía y Finanzas, hemos creado la carrera de Biología, que va a ser la base de una nueva Escuela de Ciencias Naturales y vamos a incursionar en el tema de la ciudad y el medio ambiente. Ya hemos creado un centro de estudios urbanos y ambientales, vamos a iniciar con una maestría de estudios urbanos y ambientales, pero consideramos que la humanidad en el siglo XX, XXI, es una sociedad urbana que tiene grandes complejidades y que tenemos pocos estudios sobre el tema urbano relacionado con el medio ambiente. De manera que esas son las nuevas áreas aquí. Bueno, hacemos otro corte a continuación y volvemos a hablar sobre esa relación de las universidades como líderes del desarrollo y el impacto social de estas, sobre todo en su reto de ser centros del humanismo. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!